Vieron que conocimos quienes eran los ministros, ¿no? Quizás ya lo conocíamos antes, pero le dimos las caras, juraron y demás. Bueno, una incógnita seguía siendo hasta el momento que pasaba con ciencia y tecnología que lo dejaron para lo último. Pobrecito relegado. Bueno, el caso está casi cerrado, diría Iri. Está casi. Casi. Caso cerrado. Hay una serie que se llama Casa Cerrado. Vos la debés conocer. ¿La de la jueza? Sí. ¿La de cómo era la jueza? ¿Por qué la tenía que conocer? Porque la miran los pibes. Ah, ¿sabes? ¿Qué? ¿Han sido con el matillo? Sí, Caso Cerrado. Muy divertida, ¿eh? Perdón, perdón mi dirección. Porque además hace todos casos mundanos que son muy graciosos. Claro, como la corte. Bueno. No, no, no. Peor, ¿eh? No, tu rama, digo. ¿Se acuerdan que teníamos un ministerio, el MinSIC? Sí. Bueno, ahora tenemos secretaría. No. Por lo menos no es subsecretaría. ¿De quién depende? ¿De quién depende? De ministros, el muchacho pose. Y quien suena hace un montón y ya todos... Contento pose por lo de muchacho. Todos los... Bueno, porque tiene un aspecto medio juvenil. Quien suena para ocupar el lugar es Alejandro Cosentino. Alejandro Cosentino, a diferencia de otros titulares de la cartera, ¿se acuerdan? Barañao, Salvareza, Filmus. Esos fueron los tres titulares desde que se creó la cartera en 2007. A diferencia de ellos, no es científico. ¿Y cómo corresponde? Que es empresario. Financista, quizás. Está muy cerca. Viene del mundo... Escucha, porque ahora llegaron los anglicismos para repartir. Del mundo, Fintech. Ah, está bien, está bien. Finanzas más tecnología. Está bien. Total, todo está... La vida está hecha para eso. La vida está hecha para eso, sí. ¿Sabes qué creó? Es el CEO de una empresa que se llama Afluenta. Y crea... Yo me fijé cuál es la bajada. Y es, crea soluciones... Ya, soluciones es genial. Para que gente que quiere prestar dinero y gente que quiere recibir dinero puedan encontrarse sin la mediación de ninguna institución... Es el mayor eufemismo de la historia del mundo. Es espectacular. Crea soluciones... Para gente que presta dinero y gente que recibe dinero. Y que quiere recibir dinero. No haya intermediarios que molesten. Bueno, así funciona el mundo de las finanzas y así funciona las herramientas... La oscura también. Sí, por supuesto. Bueno, ahora vos también estás en todos los detalles. Tanto escéptico, ¿no? No, no, pero es interesantísimo. Suprime el mundo institucional. Seguro. Suprime el mundo público. Suprime el mundo estatal. En una situación tan delicada. Seguro. O sea, es totalmente consecuente con el modelo de país que nos están proponiendo y que ya nos propusieron en la campaña y que va a empezar a correr a partir de ahora. También va en la misma línea. El tipo se recibió, Alejandro Consentino. Recordemos, contador público y licenciado en administración. ¿En dónde? El AUCA, por supuesto. Porque vienen de esa línea. Y él se define en su LinkedIn, que es esta red social en donde uno muestra lo que laburó, de modernizador en empresas tales como American Express y el Banco Río. O sea, el perfil da perfecto. El perfil da perfecto, pero para otra cosa, ¿no? Para dirigir el área científica y la lógica de un país. Bueno, pero porque... Fíjate que... Actualízate. ...que ahí hay un tema. ¿Cómo se llamaba? Y parece menor. De vuelta con las palabras. Nosotros nos dedicamos, o tratamos de dedicarnos a las palabras. ¿Cómo se llamaba al Ministerio? Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así surgió. Después se llamó Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Después volvió a llamarse Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahora se va a llamar Secretaría de Innovación, primero. Ciencia y Tecnología. El eje está en la innovación, que es el campo de disputa. ¿Cómo se pensaba en los modelos que creen que el Estado es necesario en la innovación? Y pensaban justamente en una innovación ligada a un modelo productivo de país. A un modelo que apostaba a las industrias. Esta definición de innovación que tiene esta gente, entre ellos está Alejandro Consentino, no está pensando en un rol estatal. Por supuesto, como les decía, ligado a la intervención en el aparato productivo. Todo lo contrario. Quienes regulan los mercados son las empresas, el sector privado. Claramente le quiere dar un perfil tecnocrático, claramente le quiere dar un perfil mercantil a esto de la ciencia. Mediante lo cual, los científicos y las científicas dejan de ser un poquito de científicos y científicas y se comienzan a comportar como emprendedores. Eso es lo que va a decir. Que vuelve esta palabra mágica que escuchamos durante bastante tiempo, durante el periodo macrista, donde se los invita a los científicos y a las científicas a ser exitosos y exitosas, como si eso dependiera de ellos mismos. Ya se empezó a hablar, por más que no conocemos al titular, lo estamos avanzando porque realmente es un dato que en cualquier momento se confirma, en esta lógica privatizadora. Ya se habló de la idea de privatizar INVAP. INVAP es una de las empresas fundamentales de Argentina y es propiedad del gobierno rionegrino. Ahí tendríamos un asunto porque no es la misma la lógica de la privatización cuando es a nivel nacional y cuando es a nivel provincial. Pero ya hubo sondeos para ver de qué manera se podían aprovechar los recursos de esta empresa rionegrina que se encarga de desarrollos tecnológicos ligados a un montón de campos. Habrá que ver en el próximo tiempo qué es lo que ocurre y cómo pueden interactuar esta avanzada privatizadora, privatista, con respecto a leyes que a priori, en teoría, se proponían funcionar como contención. Tenemos dos leyes que se sancionaron en el último periodo que son las leyes de financiamiento para la ciencia y el plan 2030 de ciencia y tecnología que justamente apuntaban a lo contrario, a ver cuál era el rol del Estado en la producción general del conocimiento. Así que así están las cosas en el campo científico. ¿Qué pasa con la otra parte? Ustedes saben que buena parte de las investigaciones científicas que se hacen a nivel local en Argentina dependen de las universidades nacionales. Tenemos 57 universidades nacionales, se sancionaron leyes para 5 más, es decir, íbamos a tener 62 universidades nacionales en los papeles y ¿qué va a ocurrir? Bueno, ¿se acuerdan lo que se decía en campaña a nivel educativo? ¿Qué decía Javier Milley? Bueno, vamos a implementar o ir rumbo hacia la implementación del arancelamiento universitario y hacia la política de vouchers. Como esto corresponde a una reforma de lo que Milley llama de tercera generación, es decir, lo va a hacer hacia el final de este mandato o hacia el principio del que sigue porque el tipo es muy optimista, ¿qué se puede hacer más rápido? ¿qué es lo más rápido que se puede hacer para golpear a las universidades sin la necesidad de implementar los vouchers y sin la necesidad de arancelar congelar el presupuesto? Entonces, ya se está hablando de esta idea de congelar el presupuesto. ¿Qué quiere decir? Bueno, les vamos a ofrecer el presupuesto, el gobierno nacional va a hacer un esfuerzo, les va a dar el mismo presupuesto de 2023 con 150% de inflación es virtualmente lo mismo que dejarlas a la deriva de las universidades. Las universidades, además, no funcionan solo con el presupuesto nacional. Se alimentan de otras partidas presupuestarias que en general provienen de otros ministerios, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Educación, Ministerio de Industria, dependiendo de los acuerdos que cada universidad va haciendo. Claramente, esas partidas no van a estar porque no van a haber partidas extra para nada. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Con lo cual, es realmente incierto el futuro que le espera a todo el sector educativo y todo el sector científico en Argentina. Yo entiendo que va a haber mayores precisiones cuando el calendario empiece a apretar nuevamente y cuando hacia febrero, principio de febrero, medio de febrero, comencemos a ver las primeras manifestaciones docentes porque esto va a arrancar. Y además, no se acuerdan cuando pensaba en esta situación, pensaba en lo que había ocurrido durante el macrismo porque es el recuerdo más cercano. ¿Se acuerdan lo que decía la gobernadora María Eugenia Vidal? Que más allá de esto que decía que a las universidades no van los pobres, también hizo otra cosa que para mí es más macabra. Quedó esta frase, ¿no? Pero fue más problemático lo otro, ¿no? Que llamaba a la gente a que se ofreciera como voluntario si es que tenían algún saber en alguna disciplina. Como si esto de dar clases fuera gratis. Como si esto de dar clases de ser docente no fuera un trabajo. Como si esto de dar clases tuviera que ver con una vocación de servicio. Lo mismo se le achaca muchas veces a los médicos, ¿no? Bueno, no, pará, vos tenés la vocación de salvar vidas, ¿sí? Pero es parte de mi trabajo, ¿no? Hay una discusión que se corre deje cada vez que un gobierno neoliberal o algo que se le parezca, no sabemos bien qué será este gobierno, toma el poder. Así que, eso, incertidumbre en el aparato productivo que tiene que ver con la producción general del conocimiento y la educación en nuestro país. ¿Y al CONICET está confirmado el veterinario? En CONICET está confirmado el veterinario Daniel Salamone, de hecho, fue el primero que se confirmó. Yo creo que, esto lo digo sinceramente sin ninguna chica, yo creo que Milley no tiene idea de cómo funciona el sistema científico y tecnológico, como CONICET siempre está en agenda y es una palabra más o menos conocida por todo aquel que se informa un poco, dijo, bueno, CONICET debe ser importante, voy a designar una autoridad, entonces fue la primera autoridad que él dijo desde hace ya bastante que iba a estar al frente, Daniel Salamone. Daniel Salamone es una persona que como investigador tiene muchos pergaminos, que es uno de los clonadores más importantes del país, que tiene un perfil claramente productivista, que trabajó mucho tiempo con el ex ministro Lino Barañao y que, en parte, podría hacer bien las cosas, ahora, podría hacer bien las cosas con un perfil que no tiene nada que ver con el Estado, es un perfil que apunta a aprovechar otro tipo de sectores, el favor de otro tipo de sectores. el asunto es que en la ciencia, por lo menos en la ciencia argentina, el sector privado no contribuye, o sea, de las inversiones totales que hay, el 90% aproximadamente, entre el 80% y el 90% de guita la pone el Estado para que funcione la ciencia. las privadas caen como paracaidistas una vez que los resultados están. Bueno, es lo que hacen en todo. En todo. El problema es que la ciencia para ver resultados se demora mucho más. Claro. Entonces, no se entiende esta lógica de largo plazo cuando se incorpora a una lógica cortoplacista como es la lógica de la política y del capitalismo actual que tenemos, que es una lógica de parches, de resultados ya y de un montón de cuestiones que se olvidan de la importancia del proceso. Contrariamente a eso, la ciencia, la educación, son prácticas, son fenómenos que necesitan de esa lógica del proceso y que necesitan años para poder desarrollarse. A contramano de lo que promete Mireille para otros campos, ahí sí la luz está al final del túnel porque lo vimos. Nosotros hoy vamos a tener serios problemas para continuar con proyectos muy avanzados. Tenemos un reactor nuclear, el CAREM, que se está desarrollando hace bastante, que tenía un impulso muy importante que claramente se va a parar. Teníamos el lanzador de satélites, el Tronador 2, que claramente se va a parar. Tenemos la vacuna contra el COVID, bueno, que no... El CAREM ya de Estados Unidos venía poniéndole palos en la rueda al desarrollo del CAREM. Sí, tiene una historia larga. Claramente las superpotencias juegan ahí su partido porque siempre apuntan a su propio desarrollo, le ponen muchísimo dinero, varios puntos del PBI al desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, pero después cuando los países más pobres nos queremos desarrollar ponen palos en la rueda. Así que, nada, no es un mensaje muy optimista, pero vamos a seguir bien de cerca qué es lo que ocurre en todos estos amistos que nos preocupan y nos ocupan.